Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de compartirles el devocional del día de hoy, 18 de febrero, quisiera hacer una pequeña oración. Padre celestial y hermoso Dios, en este día te damos gracias porque tú, mi Dios, nos das muchas bendiciones y una de ellas es poder levantarnos de nuestras camas y llevar a cabo nuestras actividades del día. Te honramos, te amamos, Padre, y en esta mañana yo quiero, mi Dios, que tú toques el corazón de aquellas personas. Al escuchar este devocional, Señor, yo sé que tú ya tienes escogidas aquellas personas a las cuales les vas a hablar a su corazón. Te lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy se titula, Dios oirá. Salmo capítulo 4, versículo 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. El mar aquella tarde parecía un potro herido por mil espuelas. Las olas rompían enloquecidas con sonido de tragedia y sabor de muerte, y era justamente la muerte que se acercaba a Lidia, amenazante y eminente. La joven rubia, de pequitas en el rostro, sentía que sus fuerzas habían llegado al límite. Extenuada, agotada y desesperada, veía aproximarse el fin de su corta existencia. Nacida en un hogar ateo, sentía que en su vida no había cabida para las cosas del espíritu. No obstante, aquella tarde gris, sin gaviotas, ni sol, ni alegría. Aquella lúgubre tarde, al sentir que nada más podía hacer para salvarse, elevó los ojos al cielo y clamó, Señor, sálvame. La respuesta no demoró. Se desmayó y perdió conciencia de las cosas. Cuando despertó, percibió que estaba viva. Un pescador que regresaba a casa por causa de la tormenta, la había visto y la había rescatado. Lidia es hoy una enfermera cristiana, que dedica su vida a Dios y a la humanidad en un país africano. Ella conoce de manera práctica lo que el versículo de hoy quiere expresar. Dios ha escogido al piadoso para sí. Dios tiene un plan maravilloso para ti. A veces, por esas cosas de la vida, pierdes el rumbo de tus ideales y empiezas a correr tras valores pasajeros, olvidando el sueño de Dios para tu vida. Y las propias circunstancias adversas del camino que escogiste son el instrumento de Dios para traerte de regreso a la realidad de tus ideales. Dios te ha escogido. Nadie ni nada será capaz de destruir el sueño divino para ti. Por eso, siempre estará dispuesto a oírte y extenderte la mano cada vez que lo necesites y lo busques. Las preguntas de hoy son, ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás zozobrando en las turbulentas y destructoras aguas del vicio? Clama a Dios. Él oirá tu clamor, correrá en tu dirección, te extenderá la mano y hará nacer un nuevo día para ti. Nada está perdido para los que creen en Dios. Nunca es tarde para los que reconocen que no tienen fuerzas y vuelven los ojos a Él en busca de ayuda. Por eso hoy, antes de salir a encarar los afanes de un nuevo día, recuerda que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clame. Hermanos, espero que todos podamos entender de que Dios es un Dios misericordioso y cuando nosotros necesitemos de Él, tenemos que venir ante Él con un corazón sincero y Él nos va a escuchar. Esta persona era atea, no conocía de Dios y quizás por su familia no creía que existía un Dios, pero ella clamó a Él sin saber si existía o no. Y nosotros, a veces, cuando ya lo conocemos, no lo buscamos. Nos vamos tras las cosas pasajeras de este mundo que nos ofrece y es cuando a veces fallamos y nos vamos a la destrucción. No dejemos, hermanos, que un día pase sin que busquemos de Dios, aunque sea por unos pocos minutos. Debemos de siempre reconocer que necesitamos de Dios, que sin Él no podemos salir adelante. Entreguémosle a Él todo lo que tenemos y Él está dispuesto, Él está al pendiente de nosotros y Él quiere escucharnos, hermanos. Quiere escuchar de nosotros que salga, que lo necesitamos. Que Dios los bendiga, hermanos, y que puedan reflexionar en esto y pongamos esto en práctica, hermanos, de que todos los días tenemos que buscar de Él. Que Dios los bendiga.